Oahu, Hawái. Regan Russell estaba visitando a su hija, Lauren, quien planeó un viaje inolvidable. Temprano por la mañana. Ok. La idea era hacer algo espontáneo con mi padre. Me gustan las cosas emocionantes. Una de las cosas que mencionó fue si yo quería bucear con los tiburones y yo le dije, claro, pero siempre que haya una jaula. No le dije que no había jaula, pero sabía que no se iba a negar si lo hacía su hija. Como es costumbre, lo primero que dijo Lauren al subirnos al barco fue, ¿a cuántas personas mordieron estando con ustedes? Y ellos dijeron, nunca pasó, ni va a pasar. Cuando llegamos, Lauren dijo, oh sí, papá, por cierto, no conseguí uno con jaula. Vamos a estar nadando con los tiburones nosotros solos. Al principio, yo estaba un poco indeciso de estar sin jaula, pero después de un rato pensé, oh, vamos a intentarlo. Un snorkel más grande. Nos dieron una máscara, algunas aletas, un snorkel. Nos dijeron lo que teníamos que hacer para no estar bajo el agua cuando empecemos a respirar a través del snorkel y demás. Nos dijeron que iban a soltar una cuerda que era de unos 12 metros o algo así, y que debíamos sujetarnos de la cuerda todo el tiempo. De este modo, no nos alejaríamos y sería fácil estar todos juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!